La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Tú en mí, yo en ti, Señor Mi nada en tu todo, tu abrazo en mi pequeñez Tu cielo en mi alma, morada de los tres Tu cielo en mi nada, profundidad insondable Alianza de los tres, que arde como fuego en mí Tu cielo en mi alma, morada de los tres Tu cielo en mi nada, profundidad insondable Alianza de los tres, que arde como fuego en mí Gloria, gloria, gloria En tu hora, gloria Gloria, gloria Tu cielo en mi, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria 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 Gracias por ver el video.